Arriba el montañero alegre Soy un buen montañero y no le como a ninguno Me gusta tocar guitarra y no como a todo el mundo Me gusta que a ti me apoye a los cantantes del pueblo Ya no es como era antes de esa fiesta que me acuerdo Por eso toquen guitarra y canten una canción Para que nunca se acabe es la buena tradición Por eso toquen guitarra y canten una canción Para que nunca se acabe es la buena tradición Esta vida en la ciudad ya pronto se va a acabar Y los que sepan del campo esos se van a salvar No los que va a asustar Y menos que se preocupen Tú me tienes que apoyar Antes que me les empute Por eso toquen guitarra y canten una canción Para que nunca se acabe es la buena tradición Por eso toquen guitarra y canten una canción Para que nunca se acabe es la buena tradición Música Música El 21 de diciembre Se terminará este mundo Pues que me voy a cantar Y mi guitarra tocando Yo no creo en profecías Pero si me lo preguntan Que cuando se acaba el mundo Yo mejor digo que nunca Por eso toquen guitarra y canten una canción Para que nunca se acabe es la buena tradición Por eso toquen guitarra y canten una canción Para que nunca se acabe es la buena tradición Para que nunca se acabe es la buena tradición Yo no creo que nunca se acabe es la buena tradición Yo no creo que nunca se acabe es la buena tradición Yo no creo que nunca se acabe es la buena tradición